Hola, soy Armando Correa, editor de People en Español, y los invito a nuestro evento de las 25 Mujeres Más Poderosas. Las 25 Mujeres Más Poderosas es la edición que preparamos con más ahínco, y les digo por qué. Nuestras lectoras son mujeres en su mayoría, así que las 25 Mujeres Más Poderosas es una edición para ustedes. Y este año, entre las 25 Mujeres Más Poderosas, tenemos a Demi Lovato, Leslie Grace, María Elena Salinas, Lili Estefan, Daisy Fuentes, Rosy Ríos, Joana Castillo, Daisy Esposito y muchas más. Y este año honramos a nuestras Mujeres Más Poderosas en un evento muy especial aquí en Miami. Ahora los invito a que vean en vivo nuestra alfombra roja desde peopleenspañol.com. Hola, queridos amigos de peopleenspañol.com. Soy Úrsula Carranza, directora de Moda y Belleza de la revista, y les quiero dar la bienvenida al almuerzo de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. Va a ser una tarde fabulosa donde vamos a rendirle homenaje a las mujeres, al poder de la mujer, al valor de la mujer. Estas estrellas son líderes no solamente en el entretenimiento, pero también en el campo de la política, en el campo de las artes. Y bueno, esta tarde para compartir conmigo esta transmisión, está otra mujer poderosa, nuestra querida María Marín. ¡Uh! ¿Cómo estás, amor? ¡Qué placer estar contigo! ¡Qué placer estar aquí! ¡Ay! Divina. ¿Cómo te sientes? Me siento emocionada. Yo digo que es o no, que ya se siente el estrógeno en este lugar, con todas las mujeres poderosas que estamos celebrando y que ya estamos recibiendo hoy aquí en este evento tan especial. Pues es un placer tenerte aquí, María, un año más. María ha sido una mujer poderosa, en el 2012 me dijiste. En el 2012 yo fui una de las elegidas entre las 25 mujeres poderosas. Así que precisamente por eso sé lo especial que es. Las mujeres que estamos celebrando hoy no caben de la alegría dentro de ellas, de que le hagan un reconocimiento tan especial. Así es. Y lo lindo es que vamos a tener esas estrellas desfilando por aquí. Y la primera estrella es una que todos nuestros televidentes están esperando con mucha ansiedad. Se trata nada más y nada menos que la queridísima Leslie Grace. ¡Oh, my God! ¡La tenemos ya aquí! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Qué placer tenerte! ¡Siéntate por aquí, mi amor! No, un placer que estés aquí con nosotros y que formes parte de este ramillete de mujeres que nos deja tan en alto. ¿Cómo te sentiste cuando te denominamos como mujer poderosa? Tienes 20 años, Leslie. Es increíble. Sumamente honrada. Para mí es un placer y un gusto poder estar aquí en un lanchón llena de mujeres poderosas, incluyendo a mi mamá, que me la traje también. ¡Qué maravilla! Es una de las mujeres más poderosas en mi vida. Yo considero, entonces, muy feliz de estar aquí. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Cuéntanos un poquito sobre el éxito que está teniendo tu sencillo. Sí. Por favor, porque eso ha arrasado. Tenías esas expectativas. ¿Cómo lo estás asimilando? Muy feliz con mi sencillo, cómo duele el silencio. Parte de mi proyecto Lloviendo Estrellas, de mi EP, que acabo de lanzar hace unos cuantos meses. Y para mí, el apoyo de la gente siempre es algo muy importante, saber lo que ellos quieren. Ellos han esperado por música nueva por mucho tiempo, entonces poder lanzar este proyecto y lanzarme de nuevo con algo que era tan lindo para mí, como cómo duele el silencio, fue algo sumamente precioso ver la gente aceptarlo. Y yo digo que una de las cosas que a ti te conecta con el público, porque sabemos que tienes millones de seguidores, la gente es loca contigo, pero no es únicamente tu música, claro que eso es importante. Pero, Úrsula, yo estábamos hablando de lo sencilla que tú eres, de lo sana, del ejemplo tan lindo que tú llevas a la gente, porque sabemos que eres una chica, que eres un ejemplo. Como dicen en mi país, te criaron bien en tu casa. No, ciertamente eso tiene que haber jugado un rol. Cuéntanos un poquito sobre cómo esos valores familiares han influido en tu vida. Bueno, un piropo para mis padres, lo que acabas de decir. Pero definitivamente mi madre tuvo mucho que ver con la manera que soy y con cómo crecí. Y dime algo, si tú tuvieras que decir de todas las enseñanzas que tú recibiste de tu mamá, ¿cuál tú dirías que es la que más ella inculcó en tu corazón? Como mujer, ¿cuál? Llevo muchas, pero como mujer, yo creo que algo que siempre mantengo en la mente que me dijo mi mamá es que todo lo que uno quiere tiene un precio, ¿no? Y uno tiene que trabajar muy persistentemente para conseguirlo. Entonces, cuando yo estoy pasando por algo difícil o me siento que ya no tengo fuerzas, me acuerdo de esa palabra de mi mamá. Tú sabes que precisamente yo esta mañana te estaba viendo el Instagram y vi que pusiste unos mensajes de texto, puede ser, de tu papá, ¿eh? Ajá, de mi papá. Que yo lo leí y dije, no te puedo creer, yo quisiera recibir esos mensajes de texto que te decía go on, have patience y te nombrabas creo a la vida. Y yo dije, qué maravilloso, claro. Es que mira, eso es parte del éxito. No, mis padres siempre son... ¿Y tú tienes hermanas o hermanos? Sí, yo soy la más pequeña de seis hermanos. De seis, ahí es la querendona, la bebecita con raso de bebé. Pero me imagino que eso debe ser claro, porque en el mundo de entretenimiento a veces uno puede tambalear un poco, ¿no es cierto? Sí, claro, es difícil. Como cualquier otra carrera, todo tiene, o sea, uno escoge su carrera y con eso vienen los logros y lo que uno quiere y lo que uno disfruta, pero también vienen los sacrificios. Entonces, mis padres siempre me han enseñado tener ese balance en cuenta, en mente, sabiendo que sí, esta carrera que he escogido es algo que todo el mundo ve muy fabuloso, todos nosotras nos encantan ir de la pura y de lo que hablamos de la moda y todo, pero detrás también hay un proceso, hay preparamiento, hay un proceso de tener que, o sea, afajarse, como decimos nosotros. Pero tú eres una mujer que a mí no me cabe la duda que no te molesta trabajar duro. El otro día yo, alguien tenía puesto una camiseta que decía esto, yo nunca he visto una campeona que no ame el trabajo duro. Pero claro que sí, está buenísima esa. Yo voy por eso, eso es así, eso es así. Leslie, también sabemos porque nos lo dijiste en la entrevista que vas a iniciarte en el campo de la actuación, es uno de tus sueños, ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, ahora precisamente, ahora, mimito, estoy en estas semanas y en estos meses, pero ya por mucho tiempo preparándome para esa parte de actuación, que vienen muchas oportunidades, pero me estoy preparando para escoger la perfecta y siempre ha sido parte de mi pasión al arte, la actuación es algo que a mí me encanta. Claro, o sea que es algo orgánico que tú quieras… Sí, sí, es solamente el tiempo y poder tomar ese tiempo, aparte de la música, entregarme a ese proceso creativo de la actuación también. Y en el campo del amor, tú que estás tan jovencita. Y María Marina es una experta en eso. Sí, esa es la parte de experta que yo soy enseñándole a las mujeres a cómo encontrar el amor, pero el bueno. Y tú cómo estás en el campo del amor. Muy bien, yo soy muy bien, yo soy muy bien. Estás enamorada. No, no, ella dice bien porque tiene que tener miles de enamoradas. Hombre, claro, admiradores. Mira cómo te dice. Qué rico. Eso es. Qué rico así rompiendo corazones. Igual cómo le pasa a todos los chicos, como Maluma y como mi amigo Luis Coronel y como todos esos chicos que tienen las chicas vuelta loca. Yo también tengo a mi noviecito por las redes también que me escriben todos los días. Bueno, con ese carisma, ¿cómo nos vas a conquistar, mi querida Lesslie? Antes de despedirnos, quiero decir que elegiste el outfit perfecto. ¡Qué gracia! Está guatísima. Realmente luces poderosas. Luces poderosas, juvenil, pero elegante a la vez. Me encanta, Lesslie. Sí, me estoy entrenando en el gym para vos. Enséñense ya los juegos antes de irnos. Mírala, mírala, mírala. ¡Wow, qué package! Bueno, me quería, Lesslie, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Y por compartir esta tarde con nosotros. Y pasatelo súper. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Y gracias a mi familia de people en español por tenerme acá y todos los que están viendo por aquí, por el live stream. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a la alfombra roja, María y Lesslie, porque están empezando a llegar las estrellas. Vamos para allá. ¡Dale! 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 ¡Mmm! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dale! Ford Fusion, diseñado para los momentos que te motivan a seguir. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué te parece, ah? Ford Fusion, diseñado para los momentos que te motivan a seguir. Hola, soy Armando Correa, editor de People en Español. Seleccionar la lista de las 25 mujeres más poderosas no es nada fácil. Por eso en esta lista va a encontrar mujeres como Lili Ezefan, Catherine Vargas, Leslie Grace y Cynthia López. Bueno, y la nueva edición de la revista People en Español trae una rigurosa selección de 25 mujeres, las más poderosas. La revista People en Español reunió a las mujeres que aparecen en el último número de la revista como las 25 mujeres más poderosas. Que reconoce a las mujeres más influyentes, por ahí estamos, bueno, estamos viendo a todos. Christian de la Fuente que estaba allí, Alicia Machado, está presente en Mari Santana, motivadora, People en Español, muy, muy bonito. Seleccionar las 25 mujeres más poderosas es un proceso de todo un año. ¿Saben por qué? Porque tenemos que seleccionar entre celebridades, cantantes, presentadoras de televisión, periodistas y mujeres de negocios. Ustedes, las lectoras, también pueden ser poderosas. Para mí, todas las mujeres latinas son poderosas. Son madres, trabajadoras, estudiantes y lectoras de People en Español. Regresamos aquí al almuerzo de las 25 mujeres más poderosas y estamos viendo en estos momentos la alcombra roja. Y van llegando las estrellas, María, van llegando las estrellas. Sí, el desfile. Estrella, los trajes hermosos. A nosotros cómo nos encanta eso. Las estrellas caen del cielo, como esa canción de Lely Grace, exactamente. Así que lo lindo es que nosotras podemos tener a esas estrellas, esas 25 mujeres poderosas. Nosotras somos las más bendecidas. Somos las privilegiadas de esta tarde, mi querida María, porque aquí en este pequeño set que van a ver se van a sentar las estrellas claves de esta tarde. De esta tarde. Pero... Que ya viene una de ellas por ahí. Viene una de ellas, un personaje conocido que ven cada mañana. Un personaje que... No, es que lo han visto en la mañana hace tantos años. Hace tantos años. Que quien único no lo puede conocer es el que se levante a las 7 de la noche. Exacto. Ay, Dios mío, te imaginas. Pero fuera de eso todo el mundo tiene que conocerla. Así es. Pero bueno, van llegando la gente, va llegando la gente. Qué curiosidad ver que se visten. Así que aquí estamos, continuamos en vivo. Continuamos en vivo. Bueno, y aquí estamos de vuelta, queridos amigos. Y ahora sí, aquí podemos desvelar de quién estábamos hablando. De quién estábamos hablando. Ana María Canseco, ¿cómo estás? Muy bien, Úrsula, mi querida María Marín. Estoy contenta, feliz de estar en este almuerzo tan especial, lleno de tanto poder femenino, las 25 poderosas. Estoy feliz. Claro. Dime, cuando a uno le dicen, yo pasé por esta experiencia, ¿qué sentiste cuando te dijeron, este año eres elegida entre una de las 25 poderosas? ¿A quién fue la primera vez, qué persona que llamaste? A mi mamá. A tu mamá, por supuesto, ¿no? Uno instintivamente hace eso, yo creo. Le hablé a mi mamá para decirle, mira, me eligieron una de las 25 poderosas de la revista People en español. Nosotros queremos y admiramos muchísimo a la revista People. Ay, tan linda, muchas gracias. Y bueno, es un reconocimiento muy interesante y muy bonito porque llega en un momento de mi carrera que ahorita uno está cosechando lo que sembró. Entonces ya llevo muchos años trabajando. Así es, claro, por supuesto. Dime tú, Ana María, si tú pudieras pensar en tres cualidades que crees que te han hecho una mujer poderosa, ¿cuáles se te vienen a la mente? Pues mira, persistente. Ajá. Soy muy persistente. Desde el principio de mi carrera, me dijeron muchas veces, no, 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 y yo volvía, yo seguía, yo seguía. La persistencia, preparación, estar, ser positivo, eso me ha ayudado muchísimo y tener muy claro mi sueño y a dónde quiero llegar. Y bueno, tener los pies bien puestos en la tierra. A mí me han contado por ahí que tú estás haciendo mucha meditación. Estoy últimamente... Cuéntame un poquito de eso, eso es un complemento aún adicional a tu vida, o sea, quieres integrar eso en tu vida diaria. Sí, lo tienes que integrar, te tienes que conectar con tu yo interno, con el ser supremo y tienes que definir exactamente para qué estás aquí. Tienes que ser feliz, tienes que poner en una balanza todo lo que estás haciendo y esa parte espiritual uno la tiene que alimentar bastante. Entonces, es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer... Tú sabes que se nota. Se nota. Tiene una vibra muy positiva. Sí, brillas realmente, te ves hermosa. Cuando me encontré con ella ahorita, antes de que llegara aquí el evento, te vi y de momento como que tu luz realmente te refleja. Así que yo siempre le he seguido a ella en las redes sociales y tú te acuerdas que una vez yo te mandé un mensaje de que a mí me encantan. Desde el principio, los mensajes que tú llevaste, yo siempre dije, una vez te mandé un mensaje, dije, tú eres la persona preferida a mí en las redes sociales para seguir. Así que ustedes que nos están mirando en vivo, que te sigan también. Claro que sí. Hay otra preguntita más que queríamos hacer, ¿no es cierto? Sí. Tú sabes que muchas veces dicen que las mujeres poderosas intimidan a los hombres. ¿Tú crees que eso es cierto? Que una mujer, mientras más poderosa, más exitosa, es intimida a los hombres o serán ellos que son unos inseguros. ¿Qué opinas tú? Pues mira, hay muchos hombres inseguros, obviamente, y sí se dejan intimidar. Hay otras personas que les fascina y les gusta estar con nosotros. Ahora, lo que tenemos muchas de las mujeres que somos muy trabajadoras y tenemos muy claro hacia dónde vamos. Determinadas. Muy determinado. No está dentro de nuestro panorama las relaciones. Entonces, ese es un problema que a veces nosotras tenemos. Nos sucede a las workaholics, a las que trabajamos. Exacto. ¿Y cuál es el consejito que pueden dar? Qué disbalance. Exactamente. Un balance hay que encontrar, pero se nos hace difícil porque amamos lo que hacemos, que no nos culpen. Exacto. Es nuestra pasión. Entonces, en el momento que es tu pasión, donde queda tu pareja. Es muy difícil reducir a ello, por supuesto. No, hay que tener un hueco. Ana María, qué placer tenerte con nosotros hoy. Igualmente, gracias. Gracias por formar parte de este ramillete de Mujeres Poderosas. Súper. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está viendo ahorita. Muchísimas gracias por todo su apoyo a través de mis redes sociales, Ana María Canseco, y por seguirnos también en el programa de radio, Échate Pa' Cá. Exactamente. Y en un nuevo día. Feliz. Gracias, corazón. Disfruta este día dedicado para ti. Y nosotros nos vamos, rapito, un besito. Nos vamos a ver quién está en la alfombra roja. En la alfombra roja. A ver. Aquí vamos. Con cuidado. Ford Fusion. Diseñado para los momentos que te motivan a seguir. Aquí vamos. Ándale. Ford Fusion. Diseñado para los momentos que te motivan a seguir. Hola, soy Armando Correa, editor de People en Español. Cada año, en la lista de las 25 mujeres más poderosas, escogemos a una madrina y a una ahijada. Desde el 2011, People en Español tiene el programa de las madrinas y las ahijadas. Los editores seleccionamos a cinco madrinas con cinco ahijadas y ustedes, en People en Español punto com, seleccionan cuál es la ahijada que entra en la lista. Y este año, la madrina Marielena Salinas nominó a Mariela Daba y ustedes la eligieron para estar en la lista de las 25 mujeres más poderosas. Escogí a Mariela Daba para ser mi ahijada porque es una mujer que contagia la gran energía que tiene. Mariela encabeza un programa que se llama The Red Shoe Movement. A través de este programa, ella ayuda y motiva a mujeres a que logren su potencial en el trabajo, a que busquen maneras de escalar puestos dentro de su empresa, a que estén listas cuando las oportunidades vengan a tocar a su puerta o si no, que sepan cómo ir a buscar esas oportunidades. Es ese tipo de acciones lo que deja una huella y que cambia y que tiene un impacto en una sociedad. A Marielena Salinas le quiero agradecer su voto de confianza haberme nominado como ahijada, al apoyo que nos ha dado desde el principio del Red Shoe Movement, que se pone sus zapatos rojos los martes y sale en la televisión con sus zapatos rojos, pero además que sea un modelo para todas nosotras, para las mujeres, para los hombres, para la comunidad latina, es un ejemplo de perseverancia, de profesionalismo que realmente admiro y que me siento orgullosa de ser parte de su grupo al cual ella considera que vale la pena apoyar. El consejo que yo tengo para las otras mujeres latinas es que se den cuenta de lo mucho que valen, que se den cuenta de lo mucho que tienen que aportar en esta sociedad, que aprovechen todas esas oportunidades que hay disponibles para ustedes, que no dejen que nada ni nadie frene sus aspiraciones de superación. Así es que, salganse a comer el mundo. Gracias María Elena. En años anteriores, nuestras madrinas ganadoras han sido Adamari López. Para mí, ser una mujer poderosa es saber enfrentar situaciones difíciles que la vida me ponga en el camino, enfrentarlas con dignidad, con la cabeza en alto, serme fiel a mí misma, a mis valores, a mis principios y poder ayudar a los demás. Y Jenny Rivera. Que si queremos salir adelante, no solamente pensemos en nosotras mismas, pensemos en el prójimo. No permita que nadie le diga que no puede alcanzar alguna meta. Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres y lo hacemos mejor. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en tacones. Felicidades a las 25 mujeres más poderosas de People en Español del 2015. Bueno amigos, y regresamos a la alfombra roja del almuerzo de las 25 mujeres más poderosas. Y estamos viendo cómo llegan los artistas uno a uno. Qué emoción, qué emoción realmente. Me dicen por ahí que está Zuleika Rivera. Me dicen por ahí que está Zuleika Rivera y otros artistas. Erika Ender también está llegando. Y la alfombra roja siempre es una cita importante. Una cita importante para todos los que asistimos a este tipo de eventos porque ustedes saben lo que toma arreglarse, chicas. Pero bueno, ahora nos encontramos aquí en el estudio porque tengo a una invitada que en People en Español adoramos. Que es como parte de la familia, mi querida Mari. ¿Qué te puedo decir? Muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo en este evento que es tan importante y significativo para mí. El primer año que se hicieron las 25 poderosas, estuve ahí presente y mi representante que era una sobreviviente de cáncer fue la que nos dio esa tarde el speech. Así que feliz de venir a celebrar la vida de estas mujeres que hacen algo por la comunidad, que hacen algo por su familia, por salir adelante, por enaltecer el nombre de la mujer. Y con ese ejemplo, ¿no? Con ese ejemplo de valor y de fortaleza. Con el ejemplo. Logran ser poderosas sin importar cuánto poder realmente tengan. Cuéntame tú, cuando te nombraron mujer poderosa, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Orgullosa y con mucho compromiso. Creo que lo que uno hace a través de los medios, en mi caso, empezó desde muy jovencita y lo empecé a hacer porque me gusta. Y ver cómo se ha ido transformando, ha ido mi vida agarrando una madurez, una faceta diferente y saber que ahora, eso que me disfrutaba antes cuando niña, ahora tiene un propósito y ese poder se transforma en ayudar al prójimo, en llevar un buen ejemplo, en sacar mi propia vida adelante. Y eso a uno le hace feliz, ¿no? Mucho, mucho. Creo que el buscar esa motivación de todos los días, el tener para mí importante fe en Dios y agarrarme de la mano de Él, me llenan de vida y me llenan de nuevos propósitos. Y hablando de facetas diferentes, tú este año te has estrenado en una de las facetas más fascinantes para cualquier mujer, la de madre, ¿no es cierto? Cuéntame cómo es Alaya y cuéntame cómo te ha cambiado. Creo que no hay cosa que me haga más poderosa en este momento que ser la mamá de Alaya. Me ha cambiado, yo creo que cada experiencia que he tenido en la vida, aunque sea dura, me ha cambiado siempre para mejor. La experiencia de Alaya fue algo que estaba buscando y que a la misma vez no esperaba. El tenerla entre mis brazos, el verla despertar, el verla sonreírme. Hace tres días empezó a gatear. Me llena de tanta alegría y de querer cuidarme y de querer estar más saludable, para poderle dedicar tiempo a ella y para poder disfrutarla. Pero me la estoy pasando increíble como mamá, estoy aprendiendo mucho. Todo me parece importante. Por ejemplo, hoy abrí una compota para poderle dar de comer antes de venir. Cuando abro la compota, de todas las cosas simples que hay que fijarse, la tapita no me hizo ruido. Entonces me extrañó. Y se te quedó en la mente, dije, ah, de repente ya la abrieron. Cuando volteo la tapa, la tapa tenía hongo alrededor. No te lo puedo creer, mira. En una compota que dice que se vencía hasta dentro de un año. O sea, que está con tus reflejos alerta. Claro, cosas simples que podrían pasar desapercibidas en otro momento. Ahora me alertan muchísimo. Por supuesto, por supuesto. Y cómo estás compaginando el trabajo con ella. Porque es lindo ser mamá, pero luego uno regresa a trabajar y uno tiene que ver cómo hace malabares, ¿no? Me costó al principio porque afortunadamente me dieron cuatro meses, que no es lo que normalmente le dan a las mujeres para que se tomen de... Y parece poco, ¿no? Uno quisiera quedarse... Me pareció súper poco. No, se pasa volando. Yo quería quedarme más tiempo con mi bebé. Pero tengo mi familia, está aquí, mi hermana. Ha venido de Puerto Rico para ayudarme. Y están contigo aquí, permanentemente. Mi hermano ha venido también y se va a quedar como hasta mediados de octubre. La mamá de Tony viene también, va y viene a España. O sea, que la ayuda familiar realmente es importante, ¿no es cierto? Mucho, aunque tengo una señora que me ayuda, pero la señora también pasa a ser parte de la familia, pero ese núcleo familiar inmediato también está ahí presente para cuidar de mi hija. Dime, vi en Instagram que estás sacando tu nuevo libro. Cuéntanos, Amando, ¿no es cierto? Amando. ¿Qué título tan fabuloso? Déjame decirte, ¿no? En el mejor momento. Estoy amando la vida. Tu corazón lleno. Estoy amando a mi hija, pero con locura. Estoy amando a mi pareja, Tony. Estoy amando mi trabajo. Estoy amando todo lo que hago. Estoy amando hasta mi cuerpo. Después de haber dado a luz, sin importar si tengo unas libritas de más o no. ¿Te sientes bien contigo misma? Me siento bien conmigo mismo, me siento feliz y todas esas razones me hacen seguir amando. Ay, qué maravilla. Y en el campo del amor, vamos a escuchar boda quizá pronto. Yo sé que lo tuvieron. Mira, Tony ahora está trabajando en México en este programa que se llama Así se puede. Estamos apoyándonos mutuamente los dos en el trabajo. Por ahora nos estamos enfocando en cuidar a nuestra niña y en sacar los trabajos de los dos adelante. Y por ahora no hay como planes de boda. Nos compramos una casa y el plan es poder terminar de hacer todo lo que tenemos que hacer en la casa primero antes de dar el paso del matrimonio. Por supuesto que sí, Ademarie. Y te voy a, me vas a acompañar a invitar a los siguientes invitados que se están acercando ahora. Me encanta. Creo que son mujeres poderosas. También son mujeres, bueno, todas son mujeres poderosas y voy a darle la presentación. Me voy a hacer a un lado para que ella me entre. Perfecto, si no te importa. Y les voy a pasar el micrófono. Ok, perfecto. Bueno, ya vienen ellas con su micrófono. Se trata de Mariela Dabá. Déjame pasarme para acá para que usted se siente. ¿Cómo estás? Un besito, Mariela. Un salón de todo. ¿Cómo estás? Y Marielena Salinas, por Dios. Gracias. Qué tremendo. Qué tremendo trío. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerlas. Aquí felicitamos, Ademarie, que no habéis tenido la oportunidad. Claro. De verla. De todas las bellezas de su vida, ¿no? Claro. Bueno, imagínate. Qué maravilla tenerlas a las tres aquí, de verdad. Y yo sé que la gente que nos está viendo debe estar disfrutando esto muchísimo. Bueno, Marielena, eres mujer poderosa de este año. Tu ahijada ganó por voto popular. ¿Cómo te sientes de esta experiencia? Bueno, contenta primero que me eligieron como mujer poderosa, como ahijadas, perdón, perdón, como madrina sobre todo. Porque una madrina tiene ese poder de, quizás, abrir puertas y mejorar la vida de los demás. Y quién mejor que Mariela para abrirle una puerta, porque ella se dedica a abrirle puertas a las mujeres. Entonces, por eso se me hace súper, súper importante. ¿Ustedes se conocían? Yo lo comentaba, pero me preguntamos con María Marín, si ustedes se conocían desde antes o conocías su trabajo y la admirabas o ya eran... Es dos cosas. La conocí y conocí su trabajo. Y tiene una energía contagiosa. Y aparte, no nada más ahora está ayudando a las mujeres, sino que desde hace muchos años ella ayudaba a los estudiantes. O sea, que si hay una palabra que podemos ligar a Mariela es ayudar, 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 ayudar. Ella es ayuda, impulsa, motiva. La verdad que se me hizo genial, ¿no? Así es que pensé en ella y ganó. ¿Y sabes por qué ganó? Bueno, por su perseverancia. Por voto popular, pero por su perseverancia. ¿Cómo te sentiste, Mariela? Porque cuando ganas y el público te elige, pues mejor indicativo de que la gente te quiere y que estás teniendo un impacto, yo creo que nada se le compara a eso. Bueno, obviamente me sentí maravillosamente bien, pero primero de todo, me sentí... Yo ya había ganado porque a Marielena se le ocurrió norminarme a mí. Eso para mí fue maravilloso. O sea, tener esta madrina era un lujo impresionante. O sea que, Marielena igual es una persona que yo admiro profundamente y he seguido su carrera de siempre. Y a mí me ha pasado mucho, por eso me gusta mucho este programa de Madrinas Ahijadas, porque desde que yo llegué a este país, muchas mujeres como Marielena me han abierto las puertas. Branca Rosa Vilches, otra colega y amiga de Marielena, otra de las mujeres poderosas que me ha abierto mil puertas. Marisol González, miles de personas que están en estos medios, siempre me han abierto puertas a mí. O sea que en este momento poder estar en este lugar y darle visibilidad a un movimiento que le va a abrir puertas a muchas otras mujeres, es una maravilla. Sí, es una maravilla porque muchas veces hay muchas mujeres poderosas. Y este es un programa que da la oportunidad de dar a conocer a aquellas que todas sabemos que están haciendo un trabajo maravilloso, pero quizá el público aún no lo sabe. Si tú tuvieras que decir las cualidades para ser una mujer poderosa, yo sé que tú das muchos seminarios y muchas conferencias y has escrito tantos libros, ¿cuáles serían esas tres cualidades? En principio, claro, tome nota, porque a ver, tenemos para un rato largo. Yo creo que lo primero de todo es que uno tiene que saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que a uno le apasiona y le interesa y lo moviliza, porque solamente si sabes eso vas a poder alinear tus objetivos con esa pasión interna. De ahí que nosotros hablamos del zapato rojo interno, ¿cuál es? Y eso es lo más importante. Y luego saber expresarlo, saber decírselo a los demás para que ellos puedan ayudarte y abrirte puertas. Y tercero, lo que mencionó Marielena, la perseverancia. No te puedes entregar, no puedes aceptar un no, no puedes deprimirte porque te cerraron una puerta. Tienes que juntar fuerzas con tu equipo que te rodea y salir adelante. Y para ti, Adamari, ¿a ti qué te ha servido? Sabes que me parece tan importante lo que dice y tan real y eso a veces no lo llegamos a comprender. El lograr entender lo que uno quiere como persona, como ser humano, como mujer, para que después eso mismo podamos pedirlo de buena manera a los que están a nuestro alrededor y poder enfocar las cosas que queremos, me parece que es la base no solo de ser poderosa, sino de poder lograr cualquier cosa que uno quiera en la vida. Así que me encanta que Marielena te haya abierto una puerta para que tú sigas abriendo muchas más. Es un círculo virtuoso este programa que tiene People en Español. Bueno, esa es la intención. La intención es unirlas a ustedes también esta tarde y rendirles su homenaje. Y Marielena, yo quería preguntarte a ti, yo sé que tú estás muy enfocada en la educación y tienes tus becas que das, ¿no es cierto? Cuéntame un poco más de ese programa y sé que también son niños que quieren estudiar periodismo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, yo personalmente tengo una beca desde hace más de 20 años que se distribuye a través de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y es para jóvenes que se interesan en el periodismo, en español en particular, y casi siempre busco no únicamente a los que tienen buenas calificaciones y los que lo necesitan, sino los que tienen una entrega especial hacia la comunidad, porque yo siempre he pensado que los que trabajamos como periodistas en español, pues tenemos una misión que va más allá de informar, sin hacer demasiado activismo, pero sí definitivamente ser la voz de los que no tienen voz y abogar por nuestra comunidad. Entonces eso es parte. Y también estoy en la mesa directiva del Hispanic Scholarship Fund, que entregamos millones y millones de dólares a los estudiantes hispanos en becas, ¿no? Y para mí es importante porque uno de los impedimentos para obtener una educación superior es financiero, y eso no debe de ser. La verdad, hay tanto dinero en este país para poder entregarle a los estudiantes, hay tanto dinero en fundaciones, en organizaciones del gobierno, de universidades, de empresas, y no saben cómo accederlas. Por eso yo creo que es importante este tipo de programas que le educan a los estudiantes a que sepan cómo buscar becas y también a los padres de familia para que le ayuden a sus hijos. Cuéntame, tus hijas, ¿cómo están tus hijas? Sé que están en la universidad. ¿Cómo es eso de tener tus hijas? ¿A qué se van a dedicar? ¿Van a seguir tus pasos? ¿Cómo es eso? Estoy yo con ese sentimiento agridulce que las extraño porque ahora estoy con el... ¿Te va a tocar algún día, Adamari? ¿Te va a tocar algún día? ¿Le cuento los seis meses muy pronto? Yo sé, bueno, pero yo tengo dos semanas de mamá de, ¿cómo le llaman con el síndrome del nido vacío? Ay, Dios, ¿y cómo es eso? Mi hija menor se acaba de ir a la universidad, está en NYU. Entonces, te digo, es que es un sentimiento encontrado porque estoy muy orgullosa de ellas. Una está en American University in Washington estudiando negocio, administración de empresas, y la más chiquita está estudiando comunicaciones en NYU. Entonces, es un gran orgullo de que ellas hayan llegado a ese lugar porque, aunque yo, pues las ayudé en el camino, ellas son las que lograron las calificaciones para entrar y las que fueron aceptadas en la universidad. Ay, Dios mío. Ella lo logró, es un logro. Estoy orgullosa de ellas, pero las extraño como no te... Ay, me imagino, Dios mío. Ya vamos a pasar todas por esa... Me voy a tener que aguantar porque es un momento de ellas. Por ese momento. Bueno, te felicito. Gracias. Marielena, a ti también, Mariela. Gracias. Un beso, Damari. Qué placer tenerte a las tres mujeres espectaculares que, bueno, qué ramillete de mujeres tenemos aquí. Queridos amigos, me despido porque vamos a ir ahora a la alfombra roja para seguir viendo qué artistas están llegando, amigos. Muchas gracias. Vamos, con los zapatos rojos está la alfombra roja. La fama y el glamour no son las únicas cosas que hacen a una celebridad. No solo observamos a las celebridades en la televisión y en las pantallas de cine, también presenciamos las decisiones que toman en sus vidas. Estas famosas tienen que realizar un papel más difícil, ya que no solamente representan a las latinas en los Estados Unidos, sino que son el ejemplo a seguir para muchas latinas en todo el mundo. No importa la edad. Está claro que ser famosa no es un trabajo fácil. Sin embargo, hay famosas que marcan la diferencia. Además de ser una exitosa cantante y actriz, Demi Lovato ayuda a otros a superar situaciones difíciles en sus vidas, como la depresión, bipolaridad y problemas de autoestima, a través de la organización Mean Stamps. Con casi 30 años de trayectoria, Lili Estefan, con su apretada agenda laboral, se da tiempo para adquirir a eventos benéficos como Amigos for Kids, una organización dedicada a prevenir y ayudar a recaudar fondos para niños enfermos de cáncer en el Hospital St. Jude Children's Research Hospital. La bloguera de raíces mexicanas, Bethany Mota, usó el bullying cibernético para convertirse en un fenómeno en las redes sociales. Desde entonces, se ha asociado con grandes almacenes y líneas de ropa, además de participar en la versión estadounidense Dancing with the Stars. Ellas son las más poderosas. Estamos nuevamente en la alfombra de las 25 mujeres más poderosas y van llegando más estrellas. Qué curiosidad por ver qué están luciendo, maravillosas ellas, todas lucen y bueno, poco a poco se van a ir acercando aquí al estudio donde las vamos a ir entrevistando. Y bueno, ahora estamos aquí en el estudio, como les decía, con la bellísima Gaby Estino. No, sí, no. Ella se acercó y yo le dije, Dios mío, esta es una princesa naranja. Esta es otra princesa de azul. Qué linda. ¿Cómo estás, Gaby? Qué placer tenerte aquí el año pasado acompañándonos. Sí, el año pasado en la portada y este año aquí apoyando a las mujeres porque el poder de las mujeres. Claro. Así es. Somos poderosas y somos luchadoras y emprendedoras y por eso nos juntamos todas a celebrar este día. A celebrar este día. Por supuesto que sí. Cuéntame un poco, Gaby, de los proyectos que tienes en este momento. Yo sé que tú estás muy metida en todo lo que... Yo no paro. Sabes que ahorita estoy de vacaciones de telenovela. Ok. Y yo, como no me quedo quieta, comencé a hacer un proyecto que quería hacer desde hace mucho, pero no había tenido el tiempo, que es mi plataforma, mi página web. Comencé a hacer un blog dedicado full a las mujeres. Lo he visto y está fabuloso. Ah, está súper, ¿verdad? Está súper. Ahí vamos, ahí vamos. Sabes, estamos como encontrando la personalidad. Ya tenemos como cuatro meses, pero definitivamente tengo muchos seguidores, muchas seguidoras mujeres, mujeres jóvenes, mujeres luchadoras que salen a la calle a trabajar para sacar a su familia adelante. Que me imagino que te hacen preguntas, te piden consejos. Claro, claro. Entonces, eso pasó y pasó tanto que yo quise buscar, encontrar un sitio donde nos encontráramos, que no fuera una red social y fue perfecto el gabiespino.com. Vamos a abrir un foro para conversar con la gente dentro de la página. Ok. Y, pues, regalé este blog que semanalmente estamos, bueno, diariamente estamos subiendo dos artículos. Artículos, mira, de todo, desde la cabeza hasta los pies de la mujer, desde, como las mujeres son mamás, pero también son mujeres y se quieren seguir viendo bien o sexy. O sea, es de moda, belleza, pero también hay temas de parenting, hay temas de estilo de vida. Totalmente. Me di cuenta que era difícil, pero ha sido un reto y un reto maravilloso porque yo no era bloguera, ahora soy actriz, presentadora, bloguera. ¿Le puedes añadir eso a tu currículum? Ahora soy youtuber porque también abrí un canal de YouTube y estoy haciendo tutoriales que va en combinación bastante con el blog. Claro. Bueno, estamos como conociendo qué es lo que quiere la gente y hemos hecho tutoriales de ejercicios, de belleza, de maquillaje. Estamos haciendo mucho porque gusta mucho. Sí, lo vi, lo vi. Me encantaron esos de maquillaje. Eso sale una vez a la semana, los jueves, en Gaby Espino TV en YouTube. Ok. Y, pues, sí, está en combinación con la página que está el blog en gabiespino.com y mi blog se llama Mi Vida Mi Estilo. Está increíble y la estoy pasando bien y ha funcionado muchísimo. La interacción con los fans es increíble. Y era como que te lo estaban pidiendo, ellos te estaban pidiendo. Sí, sabes que yo tengo, yo amo las redes sociales, la gente lo sabe. Sí, yo sé, lo sabemos, la cantidad de seguidores que tiene Gaby que te están mirando en estos momentos. Sí, tengo muchísima comunicación con los fans porque me gusta, me gusta. Encontré esa herramienta para estar comunicada con la gente que me sigue porque yo estoy muy agradecida de la gente que me sigue por el apoyo que me dan. Yo creo que es el incentivo. Pero yo creo que ellos perciben eso. Sí, yo creo. Perciben ese carisma y esa humildad, Gaby. Exacto, y es el incentivo que tengo para salir a trabajar todos los días y hacerlo lo mejor que puede poner todo mi corazón porque la gente lo agradece. ¿Sabes? La gente te apoya, la gente te da tu cariño. Se toman el tiempo para hacerte videos, fotos, todo. Y la verdad yo estoy muy agradecida y se lo digo siempre a todos mis fans que me siguen en las redes sociales, son importantísimos para mí. Pues te felicito por esa nueva empresa, ese nuevo aspecto, esa faceta de tu vida. Te quiero preguntar sobre brujas porque yo sé que tú eres la productora. Cuéntame un poco de esa experiencia de unir a estas mujeres maravillosas. Mira, el año pasado fue la primera temporada y comencé ese nuevo camino, esa faceta empresarial, la comencé el año pasado como productora ejecutiva. Y qué mejor oportunidad que hacerlo entre amigas, entre gente conocida, gente que quiero mucho. Juntamos a cinco excelentes actrices más felices. No podemos estar con ese grupo de mujeres maravillosas que estrenan esta noche, la segunda temporada. El timing, vayan a ver a más mujeres poderosas, por favor. Exacto, brujas en el Teatro Flamingo a las 8 de la noche, viernes, sábado y domingo. Va a estar una temporada buenísima, la gente lo pidió mucho, estuvo sold out toda la primera temporada y nos fue increíble. Y bueno, conociendo esa etapa de productora, me las cosas que estoy aprendiendo. Pues te felicito también por esa nueva faceta también de productora. Y bueno, te agradezco por estar aquí, Gaby. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por pasar un ratito a conversar con nosotros y deleitar a los que nos están viendo. Y ahora nosotros nos vamos rapidito a la alfombra roja a ver qué otras estrellas están entrando en este evento tan especial. Port Fusion. Diseñado para los momentos que te motivan a seguir. A veces, las mujeres más poderosas no son las que ves en la televisión o escuchas en la radio, sino que son aquellas que han ejercido su influencia en el mundo de los negocios, las comunicaciones, la moda, el entretenimiento y la política. Amelia Toro es una diseñadora colombiana conocida por su moda con corazón. La diseñadora no solo emplea decenas de madres solteras para que puedan mantener a sus familias, sino que también trabaja con comunidades indígenas como los Cuna o los Wayú. Está claro que Cintia López está dejando su huella en la Alcaldía de Nueva York, donde tiene como misión mantener la Gran Manzana como uno de los destinos principales para la filmación de películas y programas de televisión. Así como Catherine Vargas está dando grandes pasos como directora de prensa para medios hispanos de la Casa Blanca, Rosy Ríos, quien es la tesorera de los Estados Unidos, también es una pieza clave en la economía de esta nación. Daisy Expósito Uya es un ícono de las comunicaciones multiculturales. La cubana es la fundadora y directora ejecutiva de la compañía de Expósito & Partners. En su rol de vicepresidenta de Estrategias de Diversidad para las Tiendas por Departamentos Macy's, Tienen García no solo está encargada de manejar las relaciones entre Macy's y las comunidades latinas y asiáticas, sino que también ayuda a ofrecer becas y pasantías a jóvenes que buscan superarse. Estas poderosas no solo han abierto las puertas para ellas mismas, sino que también las han abierto para la próxima generación de latinas. Otra vez regresamos a la alfombra roja de las 25 mujeres más poderosas. Siguen llegando las estrellas, ahí podemos ver a Pamela Silva Conde que está llegando. Y nada, y ahora estamos aquí en el estudio con la fantástica Lili Estefan, que es como, es otra estrella que es como de la familia de People en Español. Uno se siente tan en confianza con Lili, pues. Bueno, ¿y quién es la única que le manda pastelitos de guayabas cada vez que nos vemos? ¡Yo! ¿Y cómo lo disfrutamos? ¿Y cómo lo disfrutan? O sea, acaban en cinco segundos. Ya les digo, no lo pongan más en las redes sociales que voy a tener que hacérselo a todo el mundo. Y no me hagan solo a ustedes. ¿Cómo estás, Lili? Mira, feliz, feliz de que un año más tengan la oportunidad ustedes, a través de la revista, de reconocer a tantas mujeres que se merecen, que se resalte su trabajo, se resalte su carrera, que no son famosas como nosotras, que nos dedicamos al entretenimiento, a las noticias, y estamos en el segmento público, pero qué lindo que podamos hacer eso, ¿verdad? Me encanta. Lili, tú has sido mujer poderosa, si estás en esta lista ya, en el pasado, 30 años de carrera ya casi. 30 años ya casi de carrera. Eso suena como un montón, y hablábamos con María Marina antes de que, 30 años de carrera y luces espectacular. Espectacular, como de 30 años, de verdad. Regia, ¿cómo, bueno, cómo te has mantenido esos 30 años? ¿Cuál ha sido esa receta clave para poder tener esa estabilidad en el mundo del entretenimiento que no todo el mundo lo tiene? Yo creo que sonreír. Mira, me gusta ese consejo. Mira, la sonrisa atrae cosas muy positivas. Creo que el no ser calculado, el hacer las cosas de verdad del corazón, sin esperar nada de vuelta, estas cosas ayudan muchísimo, porque todo el mundo trabaja esperando, y el premio, y las decepciones, y qué tormento. Señores, la vida es una, hay que gozársela, disfrutársela, y yo creo firmemente que todo llega en su momento, Úrsula. Y siempre he vivido así. Hay que tener paciencia. Todo llega en su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Eso que leemos en las redes sociales, eso no es escribirlo, eso es vivirlo. Vivirlo. Y tú lo has vivido. Hay espacio para todos. Creo que, bueno, lo normal, mucha agua, mucho ejercicio, sexo tres veces al día. No, mentira. Con razón estás tan rechazada. Que diga, tres veces al año. Ups. No, pero te digo, yo creo que lo normal. Yo creo mucho en el ejercicio. Creo que el maquillaje. A ti te encanta la danza. Me encanta la danza, me encanta bailar. Y me di cuenta, les digo esto a las mujeres que me están escuchando, yo después de los 38, más o menos, 39, en vez de irme al psicólogo, dije, no, yo tengo que, porque tenía muchas amigas que empezó el tormento. Sí. La edad, los hijos, los problemas con el marido. Sí, eso nos va a pasar a todas. ¿Qué es lo que hay que hacer que a mí me resultó? Yo regresé a hacer algo que yo hacía de niña y que me hizo muy feliz. Y fue el baile. Y eso te llena de alegría, ¿eh? Eso me cambió la vida. Y tiene que haber sido a los 40, 41, 42, un día dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo lo que a mí me encanta? Esto es lo que a mí me encanta. Claro. Y que tengo que estar en un gimnasio con dos pesas, o sea, lo que hace. Y empecé a buscar. Y el que busca, encuentra. Encontré lugares que a la hora que yo podía, ¿me entiendes? Me podía divertir. Conectar con profesoras que bailan, que me gusta su música, y hago un poquito de todo. Un poquito de todo, lo salteo para no aburrirme. Claro. Eso es lo que me ha hecho feliz a mí. Es mi psiquiatra, mi terapia. Tu desfogue. Todo. Todo. La danza. El encontrar algo que te encante. El que tocó guitarra, el que tocó guitarra, que regrese. El que tocaba el piano. Traten de hacer cosas que te van a llevar a tu niñez, o a lugares que uno fue feliz. Eso ayuda mucho en la vida. Tú también nos puedes dar consejos sobre matrimonios duraderos. Llevas cuántos años de casada ya, Lili. Que aguante, Dios mío. Estoy rifando a mi marido. Yo creo que le da muchas gracias. Si me oye, me escucha. No, es que me lo van a llevar. Mentira, ha sido un marido maravilloso. Mira, yo he tenido la suerte de tener un hombre que supo entenderme. No le gusta, no le gusta el ambiente del negocio. Es muy discreto. Uy, Dios mío. Jamás totalmente diferente. Totalmente apuesto a mí. Entonces, hace alrededor de, a ver, 2008, por primera vez, dije, te tengo que llevar a un psicólogo, como un consejero de matrimonio, porque tú no estás entendiendo esto. Claro. Y cuando vamos a, fuimos a dos citas nada más. La primera le expliqué todo. La segunda el hombre me dijo. Mira. Mira, yo creo que hablen ustedes, porque en muchas cosas él está correcto, y en otras estás tú. Entonces, póngase de acuerdo, porque efectivamente, yo creo que él nota que los maridos que están siempre con las mujeres, lo llaman los colgados del, o sea, le molesta, no le gusta ser reconocido. Y me contó específicamente una historia una vez, él en un aeropuerto, sentado, yendo a la China, él viajaba mucho. Tenía que ir Miami, Los Ángeles, Los Ángeles, China. Y en eso vino una mujer, usted es el marido de Lili Estefan, ¿sí? Y usted está aquí a esta hora y le empieza a hacer preguntas. Pero usted se sintió súper, no, no le gustó. Me dijo, más nunca en la vida quiero ser reconocido, yo no sé cómo ustedes hacen esto, yo no nací para esto, y me tengo que asegurar que no me pones en nada y que no me haces famoso sin yo. No lo quiero, no lo pedí, no lo escopilé. No lo pedí, no tengo... Pero te entiende. Me entiende, me entiende, ha sido un marido maravilloso, me ha dejado ser quien yo soy, que creo que es lo principal en un matrimonio. Otra faceta tuya, el de empresaria, que mucha gente no conoce, pero tú eres una businesswoman. Yo tengo sangre libanesa, amiga. Claro. Esa sangre... Esa sangre libanesa. Claro, esa sangre del tío. Mira, yo... ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿dejaste cuándo empezaste con esto y cómo haces para compaginarlo todo? Yo creo que yo me di cuenta en un punto de mi vida que la televisión no era para siempre. Cuando uno comienza en esto, es muy divertido. Llega el momento que tienes matrimonio y llegan los hijos y ahí sientes la responsabilidad para toda la vida. Ahí fue cuando me di cuenta que no podía tener todos los huevos en la misma canasta, como decía la abuelita. Claro. Hay que aprender... A diversificarse. A diversificarse. Y ahí es cuando aproveché y empecé a crear en mi mente diferentes cosas. Y creo que lo principal ha sido no envolver mi carrera. Te vas a dar cuenta que yo soy incapaz de promocionar. Es verdad. Jamás. La gente no tiene ni idea. La gente ni tiene ni idea, ni idea, efectivamente. La gente que soy dueña de varios negocios en la ciudad de Miami porque he querido que se hagan solos. No he querido que me imaginen. Y eso es muy importante también en muchas cosas. Para que te tomen en serio. Te toman en serio. Creo que la gente te respeta más y creo que doy más crédito a lo que estoy haciendo y jamás en la vida lo he mezclado con mi faceta... De entretenimiento. Exacto. De entretenimiento en El Gordo y la Flaca o en Sábado Gigante o en Univision. Y eso me encanta. Bueno, chicas, escuchen esos consejos muy sabios de Lili. Bueno, mi querida Lili, qué placer que estés con nosotros. Te agradecemos que estés y nos acompañes una vez. Y me encanta que te pongan a hacer esto para que te des cuenta de lo que yo paso a diario. Yo le decía que aquí es un calor. Un calor. Pero bueno. Admiración total. Pero te digo, es preferible sudar que no tener estas luces. Ah, no, seguro. Porque no hay mujer fea. Hay mujer mal iluminada, mi gente. Si no nos iluminan. No, no, no. Que me sigan las luces. Que sigan las luces. Un beso, mi querida Lili. Gracias por estar con nosotros. Te quiero, amor. Un besito. Y bueno, nosotros nos vamos ahora a seguir viendo quién está llegando a este evento tan especial en la alfombra roja. Los latinos somos una fuerza poderosa en la sociedad americana. Además, somos la minoría que más ha crecido en los Estados Unidos. Cada año desde el 2011, las 25 mujeres más poderosas de People en Español homenajean a aquellas latinas que han vencido los estereotipos y han creado imágenes positivas de los latinos al mundo entero. No hay que ser rica o famosa para cambiar el mundo. Todos hemos tenido un punto de partida y no se va a ningún lado sin dar el primer paso. Hay mucho camino por recorrer, pero incluso con pasos pequeños llegaremos a la meta. Cada latina exitosa contó en algún momento con una mano amiga que la ayudó a superarse y llegar a donde se encuentra en este momento. Apoyar a los demás y ser esa mano amiga para otra latina contribuye a fortalecer nuestra comunidad. Cada latina influyente es importante. Cada lucha vale la pena si es para fomentar el éxito entre los latinos. Al resaltar nuestros logros en los medios, colaboramos en el triunfo de la mujer latina. Bueno amigos, de vuelta en el almuerzo de las 25 más poderosas. Aquí estamos en la alfombra, seguimos viendo a todas estas maravillosas artistas que van llegando. Y aquí estoy con una de ellas, una maravillosa mujer poderosa, Zuleika Rivera. ¿Cómo estás Zuleika? Qué linda, qué linda. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta de ser parte de este selecto grupo de mujeres poderosas. Porque sí hay muchas mujeres poderosas, pero ser parte de este grupo este año para mí es un privilegio. Es una gran bendición. Son mujeres que yo he venido conociendo sus carreras. Claro, tú has crecido conmigo. Y las admiro muchísimo, pero hoy a mis 27 años, digo presente, estoy aquí. 27 años, imagínate, Zuleika. ¿Qué crees que ha influido en tu carrera para que te ha ido tan bien y has tenido este éxito? Ahora sí que tienes tu nuevo programa y quiero que me comentes eso también. Sí, estoy muy contenta de poder tener un programa refrescante para la televisión, un programa dirigido totalmente a la mujer, a esas mujeres poderosas que nos ven todos los días de lunes a viernes, esas mujeres que son jefas de familia, esas mujeres que son solteras, pero madres a la misma vez. Y que tienen que ser malajares en el día. Claro, esas mujeres trabajadoras, emprendedoras, líderes de su sociedad y de su hogar también. Estoy muy orgullosa de representarlas y obviamente que puedan tener un programa que sea dirigido para ellas. ¿Qué mensaje les quieres dar a través de tu programa? Mira, un mensaje que independientemente los tropiezos que nosotros podamos encontrarnos en la vida, independientemente las veces que nos enamoramos y hemos caído y nos han desilusionado, las veces que a lo mejor nos han quitado la seguridad de nosotras mismas. Nosotras somos mujeres de valor, nosotras somos unas mujeres privilegiadas, nosotras somos las que podemos y tenemos el poder de dar vida. Así es. Y en realidad eso es digno de admirar. Y yo si tendría que volver a nacer, me encantaría volver a ser, a nacer mujer. Tu faceta de madre, cuéntame de eso. Sí. ¿Cuántos tienes? Tienes tres años y medio. Maravilloso. Tienes tres años y medio, Sebastián José es un amor, yo vivo enamorada de él. Y te digo que todas las etapas son deliciosas. Recién nacido, tener la oportunidad de ver esa cosa tierna con esa piel así tan suavecita y tan calientita. Ahora que tiene tres años de edad, que empieza como que las ocurrencias, puede tener una conversación amena contigo. Incluso mi hijo es deportista. A los tres años ya es deportista. Es que si yo te cuento las experiencias que yo he tenido con Sebastián José, te sorprendería. A los tres años y medio de edad, le fascina jugar tenis. Y yo le digo, bueno, pues papi. Pero la raqueta es más grande que... No, pues hay raquetitas chiquititas para niños. Él escogió su propia raqueta, él escogió las propias bolas, todo, él lo escogió. Yo lo llevé a que él se comprara sus cositas. Yo me lo llevo a jugar con él y pueden creer que él se frustra porque su mamá no está al mismo nivel que él, que yo no sé jugar. Claro, se frustra. Que yo no puedo rebotarle la pelota para el otro lado. Y se pone nervioso. No, se frustra y dice, no, vamos a buscar vela. Le dice a la abuela, le dice vela, vela. Porque mi mamá sí es deportista. Ven, juega tú, tú, raqueta, la tuya. Te saca a ti y pone la abuela. Me saca a mí. ¿Cuánta es la relación que tiene con la abuela? Lindo. Es que ella es la que lo cuida, ella es la que me ayuda cada vez que yo estoy trabajando. Qué privilegio ese. Es un gran privilegio poder tener una persona como lo es, la madre de uno. Claro. Que nos ha dado tanto cariño. Por supuesto. Cuéntame del amor, boda, la vista. Sí. Que nos puedes adelantar un poquitín. Lo que te puedo decir, el amor siempre está. Yo soy una mujer que me encanta compartir. No me gusta estar en soledad. Precisamente venía hablando de eso con mi publicista. Que cómo uno puede llegar a ese nivel de espiritualidad, de poder estar solo por mucho tiempo. Todavía sigo con esa incógnita y tratando de buscar respuesta a eso. Pero, bendecida, si me caso bien y si no también, señora. Todas esas mujeres solteras que todavía están buscando su príncipe azul, no se preocupe. Usted es suficiente y más que autosuficiente. Totalmente. No hay que desesperarse, hay que estar tranquila. Y como dijiste tú, hay que estar bien consigo misma antes de poder comprometerse algo más largo. Eso es así. Muchas personas cometen el error y me incluyo a lo mejor también en esto de que terminan una relación y no se sanan todavía emocionalmente para comenzar una nueva relación. Y qué importante es ese momento. Claro que sí, porque es como una monotonía. Vuelves a hacer y caes en el mismo círculo vicioso. Es muy difícil, cuesta mucho tiempo. Sí, madurez. Entender esto, sí. Pero es cuestión de la vida. Así es. Mi querida Zuleika, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Disfrútatelo mucho este almuerzo. Y bueno, vamos a despedir el programa, sí acompáñame. Claro que sí. Queridos amigos, espero que la hayan pasado súper lindo esta tarde. Espero que les haya encantado las entrevistas que hemos tenido con estos artistas maravillosos y que sobre todo los hayan inspirado como nos inspiraron a nosotros. Y bueno, será hasta el próximo año. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!